Hola, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Rossi, soy el director deportivo del área de Fútbol Infanto-Juvenil de Esportivo de NUR y quiero dedicarle este mensaje a todos los padres, que es un poco sintéticamente explicar la tarea y la labor que vamos a desarrollar. Lo que vamos a buscar fundamentalmente, primero, es tratar de que el niño sea feliz, porque el niño es feliz jugando y nosotros estamos convencidos que jugando es como más se aprende el juego del fútbol. A pesar de que se habla mucho de metodologías, de modelos, de proyectos, de programas, estamos persuadidos que el niño tiene que desarrollar los fundamentos de la técnica aplicada jugando en oposición directa con adversarios, por supuesto que al principio en espacios pequeños, en espacios reducidos, que se irán ampliando. Hemos dividido la formación del futbolista en tres etapas. La primera etapa, que nosotros denominamos la etapa de la fundamentación, también conocida como aprender a jugar a la pelota, va hasta los 13 años. Y estamos en pleno conocimiento de que el único maestro para enseñar a jugar a la pelota es el propio juego. En esa época se necesitan de ayudadores, de gente que acompañe y que genere, cree e imagine el ambiente en el que el niño aprende a jugar a la pelota. Para eso maneja ciertas variables que tienen que ver con los tiempos, con los espacios, con la cantidad de compañeros, con la cantidad de rivales, con la cantidad de arcos, pero siempre jugando, jugando y jugando. Una vez que el niño aprendió a jugar a la pelota, podrá pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la conceptualización, donde ya necesitará un formador que desde los conceptos empiece a trabajar con ese jovencito que tenía inteligencia lúdica, como digo yo, para transformarlo en talento futbolístico. Es decir, que ahí el joven ya tendrá que aprender a jugar al fútbol, que requiere de otra serie de conceptos, de pautas y de metodologías. Y una vez que el jovencito aprendió a jugar al fútbol, pasará a la etapa final, que es la de la especialización, donde ya tendrá un entrenador con el cual ensayar las distintas acciones que deberá resolver pensando en el partido que tiene cada fin de semana. Sintéticamente, entonces, decimos que la primera etapa, que es la de la fundamentación, que llamamos aprender a jugar a la pelota, necesita de ayudadores. Que en la segunda etapa, que es el fútbol juvenil, que ya llamamos conceptualización, se necesitará de formadores. Y que la tercera etapa, que es el fútbol profesional o de primera división, donde se sustenta todo en el ensayo, ya necesitará de entrenadores. Venimos desarrollando esta labor hace bastante tiempo. Y la verdad que hemos tenido resultados muy buenos, que van mucho más allá del resultado deportivo. Estos resultados hacen que hoy Benur tenga una capacidad de absorber niños que eligen al club para iniciarse en el fútbol muy grande. Y muchos chicos, precisamente, vienen atraídos por esta idea, porque saben que aquí no hay presiones, que aquí no hay obligaciones, que aquí no hay deberes que cumplir. Aquí lo que hay que hacer es divertirse, ser feliz, aprender ciertos valores que transmite este juego tan maravilloso como son el altruismo, la solidaridad, la cooperación y muchos otros, que no necesitan de gran retórica ni nada que se le parezca. Se necesita simplemente que nosotros, los responsables y los que estamos a cargo de niños y jóvenes, logremos transmitir estos valores. Que les hagamos entender que lo más importante es aprender jugando, que lo más importante es poder mejorarse futbolística y humanamente, que es muy importante saber ganar, pero mucho más importante saber perder, porque en la derrota uno va encontrando el camino verdadero hacia el triunfo. Benur tiene este modelo, tiene esta metodología, tiene esta idea, no es ni mejor ni peor que ninguna, pero lo que sí es un sello distintivo. Benur sustenta todo su modelo de actividad en lo lúdico, porque estamos convencidos que desde ese lugar se podrán generar futbolistas creativos y a su vez seres humanos felices. Nos vivimos quejando de que el mundo es hiper individualista, egoísta, pero lamentablemente con los niños creamos niños para ese tipo de mundo, cuando en realidad tendríamos que criar y educar niños para cambiar ese modelo de mundo. Y tenemos la oportunidad de hacerlo a través del deporte, a través del fútbol, a través de un juego. Es tan ínfima la cantidad de niños que van a llegar a ser futbolistas profesional que no podemos empezar la formación con el pie izquierdo, ocupándonos solamente de ese 2 o 3% que va a ser futbolista profesional, porque nuestra gran obligación es para con todos. Y no podemos desde ese lugar y bajo ninguna circunstancia tirar por la borda una edad tan importante en el desarrollo motriz e intelectual del niño como es la infancia. Por algo se la considera la edad de oro del aprendizaje, porque el niño es una esponja y todo lo que absorba, para bien o para mal, después lo va a replicar en la cancha y en la vida diaria. Nosotros lo que les estamos reclamando es un acompañamiento, es que nos ayuden porque todos buscamos lo mismo, la felicidad de los niños. Y en esa mancomunión de ideas no podemos perdernos en la mezquindad de si obtenemos un campeonatito o un partidito, o si ganamos un clásico a este o al otro, que en definitiva, les puedo asegurar, no les interesa a nadie. Le podría dar una charla y explicarle que formación deportiva y resultados no tienen absolutamente nada que ver. He tenido infinidad de jugadores en los clubes en los que trabajé, tanto sea en River Plate como en Unión de Santa Fe, en Colón o en Quilme, en otros clubes, que jamás ganaron nada en divisiones inferiores y sin embargo arribaron a los lugares de más privilegio en el fútbol a nivel mundial. Por lo tanto, quiero que nos acompañen, que no presionen a sus hijos, que no le exijan otras responsabilidades que son y tienen que ser fundamentalmente puestas en la escuela, en el aprendizaje formal, porque el juego es otra cosa, el juego es libertad, el juego es felicidad, el juego es alegría, antes que nada. Y desde ese lugar les puedo asegurar que los niños, en su gran mayoría, aprenden. El tiempo dirá después si llegan a la elite del fútbol, pero si no llegan, nosotros los adultos no les habremos robado ni la infancia ni la adolescencia. No hay más especialista en el juego que un niño. Y la única forma que tienen las instituciones deportivas de honrar el fútbol es devolverle el juego a sus verdaderos protagonistas. Ellos no necesitan, ellos no planifican el juego, ellos no usan métodos, ellos no usan modelos y sin embargo ellos mismos se automodelan, se autoforman jugando a la pelota como lo han hecho los grandes futbolistas del mundo, como lo hizo en su momento Maradona, como lo hizo Bocini, como lo hizo Garrincha, como lo hizo Romario, como lo hizo Messi y como lo hicieron tantos futbolistas famosos. El único futuro del fútbol está en su pasado, en volver a su primigenia, al dominio de la pelota, al amor con que se la trataba. Y eso es lo que estamos reclamando. Una cuota de amor para que los niños y los jóvenes aprendan a jugar al fútbol, pero por sobre todas las cosas que aprendiendo a jugar al fútbol también aprendan a vivir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.